Música 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 Dicen por ahí, que el amor de la voz se da, que el amor de la maría, que en ese día estaría sufrir, con cualquier pensión. Sólo me lloramos, me lloramos, me lloramos de amor. Sólo me lloramos, 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 me Todavía mía, pero no llevas tu niña, Todavía mía, pero no llevas tu ganas, Todavía mía, este cosito. Todavía mía, porque no llevas tu ganas, Todavía mía, pero no llevas tu ganas, Todavía mía, por Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!